Ahora hacemos contacto con Raúl Mujica García, quien es el responsable del área de divulgación y comunicación del INAO, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, sabemos que próximamente pues habrá una noche de estrellas en Puebla y usted nos va a dar a conocer los detalles al respecto. Gracias por tomarnos la llamada, buena tarde. ¿Qué tal Gloria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, en realidad la noche de estrellas es a nivel internacional. No solamente va a ser aquí en México, en todo el país, sino también en Colombia y en Argentina, donde en Colombia hay cinco sedes y en Argentina hay uno. Pero aquí en México hay más de 90 sedes distribuidas en todo el país. En Puebla es un caso especial porque tenemos 13 sedes, pero en Tlaxcala tenemos también una sede. También hay noche de estrellas en Tlaxcala y por supuesto casi en todos los otros estados de la República, menos Tamaulipas. Todos tienen al menos una sede. La sede de Tlaxcala es en el, ¿cómo se llama? En la explanada del Centro Cultural Universitario. Ahí pueden llegar. Va a haber muchas actividades, conferencias, talleres y por supuesto telescopios. En Puebla, la sede principal es en San Andrés Cholula, al pie de la pirámide, pero hay otras sedes. Hay una sede en CEU, hay otra sede en Zacapuaxla, Tlaxlauquitepec, Ixtacamaxitlán tiene tres sedes. Atlixco, cerca de Atlixco hay dos sedes pequeñitas. En fin, pueden checar toda esta información en la página de Noche de las Estrellas, que es www.nochedelasestrellas.org.mx. Ahí está un mapa que les despliega la sede más cercana. Entonces, bueno, lo importante es qué es la Noche de las Estrellas. La Noche de las Estrellas es una fiesta astronómica. Ya sabes, lo importante es que van a observar a través de telescopios y van a observar también a simple vista. Va a haber astrónomos profesionales y aficionados que van a estar desplaticando el cielo. Qué es lo que podemos ver en el cielo, cómo identificar constelaciones. A través de telescopios van a ver la luna, los cráteres, los valles, los mares, las montañas. Pero también van a observar algunos planetas al inicio de la noche. Entonces, ese es la Noche de las Estrellas, ese es el pretexto, la astronomía. Pero, como los telescopios siempre son insuficientes porque llegan miles de gente, entonces hay otras actividades alrededor. Hay muchos talleres. Por ejemplo, en la sede de Puebla, en Cholula, va a haber más de 50 talleres, no solo de astronomía, sino de ciencia, de cultura, de promoción de la lectura, de arte. Y va a haber dos escenarios, uno con cuentacuentos y otro con música. Entonces, esto se repite en casi todas las más de 90 sedes de todo el país. Estoy seguro de que en Tlaxcala también tiene esas actividades preparadas para todo público. Entonces, esta fiesta, que es astronómica, en realidad es el pretexto para acercar la ciencia, toda la ciencia y la ingeniería, todo, acercarla a todo público. Es para despertar vocaciones científicas. Así que, mi invitación es a que busquen en la página la sede que les queda más cerca y que vayan este sábado. En algunos sitios empiezan a las 12 del día, en otros empiezan a las 2 de la tarde, en otros a las 4, en otros a las 5, pero lo que es cierto es que todos terminan cerca de la medianoche para poder observar el cielo. Pues actividades muy interesantes. Ya nos hablaba acerca de estos telescopios, además, música, lectura, divulgación científica. Y en este año, un lema muy interesante, menos focos, más estrellas, en busca del cielo perdido. ¿Qué quiere decir esta frase? Y, bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues, mira, el objetivo es que, uno, que la gente se dé cuenta de que la luz también contamina. Hay demasiada contaminación lumínica y estamos perdiendo el cielo. La gente que vive en comunidades un poquito aisladas, y cuando vamos a esas comunidades, por ahí cerquita, o cuando estamos a la mitad de una carretera, lejos de las ciudades, bajamos por alguna razón y vemos un cielo estrellado, vemos todavía la Vía Láctea, vemos estrellas muy débiles que no se ven en las ciudades. Y no las vemos justo porque en las ciudades tenemos un montón de luz. Tenemos luces que, en lugar de estar apuntando a donde nos están quitando una llanta, nos están robando un espejo, donde están haciendo grafiti en las paredes, estamos apuntando la luz para cualquier lado, menos para donde se necesita. Entonces, esta contaminación, esta luz que sale hacia todas direcciones, se dispersa. Y entonces, debido a la atmósfera, tenemos como una luminaria grandota. Eso lo podemos ver también cuando vamos llegando a una ciudad grande, vemos el reflejo, vemos el resplandor de esa ciudad. Esa luz es como si tuviésemos un foco enfrente y no nos deja ver lo que está detrás. Entonces, esa luz es la que nos contamina y la que no nos deja apreciar el cielo estrellado en todos lados. Deberíamos tener ese derecho y ese sistema de Noche a las Estrellas. Noche a las Estrellas 2016 está dedicado a defender el derecho que tenemos a los cielos oscuros. En esa dirección va a hacer conciencia de toda la gente que asista, de que necesitamos, necesitamos también cuidar la contaminación debido a las luces. Pues una actividad muy interesante, como ya nos comentaba hace unos momentos, no nada más se lleva a cabo en Puebla, sino en distintas sedes del país y también a nivel internacional. Así que bueno, para quienes estén cerca, es importante participar. Reiteramos en Puebla, la principal sede va a ser en San Andrés, Cholula. Pero bueno, estas actividades se llevan a cabo en otros puntos, en diferentes horarios, el próximo 3 de diciembre. Así que hay que participar en ellas. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No sé si tenga algo más que agregar. Y nada más que por favor, pues acerquen, busquen su sede, les esperamos, vayan con ropa cómoda, bueno, con zapatos cómodos, ropa cómoda, pero abrigadora, por si refresca y para que se puedan quedar hasta tarde. Es muy importante que vayan y observen el cielo, esa es mi invitación. Volteemos nuevamente a observar el cielo. La cosa está un poquito fea por aquí abajo, pero en el cielo siempre hay algo espectacular que observar. Le agradecemos mucho al que nos haya tomado la llamada y bueno, ahí está la invitación. Hay que participar en esta noche de estrellas el próximo 3 de diciembre. Gracias, gracias. Despedimos a Raúl Mújica García, quien es responsable del área de divulgación y comunicación del INAOE. Muchas gracias. Hasta luego, Gloria.